Sumarnos como bomberos, hay algunas disciplinas nuestras que se pueden transformar en actividades y en juego. Así que, nada, sumarnos a esta convocatoria va a ser para bomberos un lindo día porque, bueno, es una forma de que los integrantes del cuerpo y los cadetes puedan interactuar con los niños. Hemos preparado algunos juegos como tirolesas, va a haber dos alturas, obviamente para los más grandes un poco más elevada y mucho más baja, obviamente para los más pequeños. A su vez, ahí está preparada una casa de humo, hay una pista con espuma, hay una carrera con obstáculos y le ha ocurrido a la gente del cuerpo activo volver al pasado, así que han preparado unos cárteres a rulemanes donde van a interactuar los chicos con la gente del cuerpo activo, así que va a haber una competencia de esas que se hacían antiguamente. Así que está todo preparado como para que sea una linda jornada y que todos vuelvan a ser en algún momento niños. Así que, bueno, eso es lo que ha preparado Bomberos y obviamente feliz de que hayan elegido nuestro camping para que se haga este festejo. Queremos agradecer también, hacer mención públicamente de parte de Bomberos y de parte del Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, el enorme agradecimiento al señor Mario Bastari y a la empresa Arcon en la figura de su conductor, el señor Pérez, por el gran aporte, el gran, gran aporte que están haciendo para que este evento pueda llevarse adelante de la mejor manera. Sumar nuestro granito de arena en función de los pibes, de los chicos, ellos son lo importante este día, así que ahí estaremos con todo el cuerpo de profes de la dirección, trabajando, brindándoles un poco de diversión, juegos. Y también vamos a tener a los abuelos, a los adultos mayores, tratando de interactuar con ellos, haciendo lo que venimos haciendo, juntando edades, las dos puntas, y haciendo un trabajito ahí muy interesante con ellos. Así que, invitados todos, los esperamos a partir de las 14 del día domingo. ¡Gracias!